En entrevista, el secretario de Turismo del municipio de Taxco, Alfredo Bernal Adame, aseguró que para este 3 y 4 de noviembre, fechas en que se llevará a cabo el Downhill Taxco 2017, se espera la visita de más de 45.000 turistas de todas partes del mundo, que se prevé generar una derrama económica directa para la población de más de 20 millones de pesos tan solo este fin de semana. En este sentido, Alfredo Bernal reconoció que también se tiene proyectada una ocupación hotelera del 100% en el municipio, como cada año, y que esto es una clara muestra de que Taxco se encuentra recuperándose tanto en materia económica como social. Bernal Adame anunció que como parte de la cobertura y promoción de este evento, se estará transmitiendo en vivo desde esta ciudad para las cadenas de ESPN, TV Azteca y Televisa, además de los insertos en los medios nacionales e internacionales, así como de todos quienes asistan a este importante evento. Alfredo Bernal aseguró que Taxco se encuentra listo para llevar a cabo este importante evento y que gracias a la suma de esfuerzos de todos, Taxco se encuentra de pie, con una actitud renovada por parte de todos los prestadores de servicios turísticos y de los propios habitantes de la ciudad platera, que siempre se han caracterizado por ser muy cálidos y amigables con el turismo. Finalmente, el funcionario municipal enfatizó que por instrucciones del presidente de Taxco, Omar Jalil Flores Majul, se han realizado acciones muy importantes en materia turística y que Omar Jalil es un aliado del turismo porque siempre se encuentra trabajando para que Taxco siga siendo un referente en materia turística nacional, además de que siempre está gestionando recursos y eventos que ayuden al desarrollo integral del municipio y su gente.